Buenas noches a todos, hoy vamos a hacer la flor de poro poro. La flor de poro poro la hemos visto en blanco, amarillo y rosado. La que puse en la página es color amarilla y se compone de 5 pétalos. Los pétalos están como recogiditos hacia arriba y tienen varios pistilos. Lo único que yo agregué 16 pistilos en este. Para comenzar vamos a hacer un aro de 26 perlas, esta tiene 26 perlas número 4, el alambre lo corté a 14 pulgadas. El segundo aro que hice, el alambre está cortado a 12 pulgadas, tiene 2 arrocitos número 3 en el centro y en cada lado puse un total de 11 perlas, 3.5. El tercer alambre es a 9 pulgadas, disculpen, y tiene 12 perlas número 3. Corté un alambre ahora, este alambre que corté es de 10 pulgadas y estos son los pétalos que vamos a hacer. Voy a poner mi alambre a la mitad, de esta manera, voy a agarrar mi pétalo que hice de 26 perlas, voy a buscar el centro de las 26 perlas que viene siendo 13. Meto mi alambre en el centro, de esta manera, aquí está el alambre en el centro. Ahora voy a usar un cristal número 4 y voy a cerrar ambos alambres y voy a poner el cristal número 4 en ambos alambres, de esta manera. Abro mis alambres y voy a poner el segundo pétalo y va a quedar en el centro de los dos arrocitos que tengo. Voy a poner otro cristal, rombo número 4. Si no tienen cristales, usen perlas que siempre ha sido lo tradicional. Pueden usar perlas número 4. Abro otra vez mi alambre que estoy pasando por el centro, voy con mi tercer pétalo de un total de 12 perlitas número 3 y busco el centro. Y si ven, yo los puedo soltar de esta manera y no me preocupo si se salen, ya que están puestos en el centro. Ahora voy a buscar una lágrima, voy a usar, y disculpen, se me había perdido mi lágrima, una lágrima cristal. Si ven, aquí está la posición, para que no nos equivoquemos, de mis pétalos. Pétalo grande, el pétalo mediano, vuelvo y abro otra vez mi alambre que estoy poniendo por el medio, pongo mi pétalo pequeño que es de 12 perlitas, busco el centro. Y ahora voy a agarrar este alambre y voy a poner la parte gordita de la lágrima, es la que va a entrar en ambos alambres, de esta manera. Con mucho cuidado, voy a abrir el alambre y lo voy a pasar por debajo de mi pétalo chiquito. De esta manera, si se les sube el pétalo chiquito, ustedes con cuidado pueden moverlo, ya que está en la mitad de sus perlas. Jalan sus alambres, los tensan, para asegurarse de que todo quede en el centro, de esta manera. Vienen con sus pinzas, entorchan lo más pegadito en el alambre. Aquí hay cuatro alambres, voy a cortar y voy a dejar solamente dos alambres. Comenzamos a limpiar alambres. Ahora, en este que está aquí, voy a poner lo que es un arroz número 4 en ambos alambres. Una perla 3.5 en ambos alambres. Y les debe quedar de esta manera. Ahora, mi segundo arito, el que tiene los dos arrocitos y las 11 perlas 3.5. El alambre que he pasado en el centro, voy a abrirlo y lo paso. Un alambre por debajo y el otro queda arriba. Conectándolo de esta manera. Voy a entorchar todos mis alambres. Lo más pegadito posible. Cuando uno entorcha aquí, cuando uno entorcha aquí, entorcha bien chiquito. No tienen que entorcharlo todo hasta abajo. Al poner esta posición, ahora, pongo una perla 3.5 en ambos alambres. Para cubrir mis tallitos, voy a volver y abro mis alambres otra vez. A la mitad. Y ojo, me acabo de puñar porque no puse, no amarré esto correctamente con mis pinzas. Es muy importante que entorchen su alambre correctamente para que no se puñen. O vayan a puñar a un cliente o a la persona que le estén haciendo sus tembleques. Vuelvo y ahora voy a meter correctamente la perla 3.5 de esta manera. Para que vean, aquí está la perla 3.5. Van a abrir sus alambres. Y esto va a pasar en el último aro, en el aro que hicimos las 26 perlas. Un alambre abajo, un alambre por arriba. Jalamos con cuidado. Buscamos nuestra posición del pétalo. Lo hacemos la forma como que estuviera en forma de curvita. Y entorchamos. Si les molestan sus dedos, pueden usar la pinza. Busco mis alambres más largos y voy a cortar el exceso de alambre. Por lo general, yo a todos mis pétalos, así usemos 6 o 7 alambres o un solo pétalo, siempre dejo 2 alambres, por lo general. Ahora, estos son mis pistilos. Hice 6 pistilos, ya están juntos. Los pistilos son fáciles de hacer. Agarré un alambre, el alambre es número 3. Puse una perlita número 3. Puse un rombo número 3 cristal. Puse lo que es una lágrima chica. Una perla 3.5 y puse canutillos tornasol. Para que lo vean, se sigue moviendo de esta manera. Por lo general, cuando uno hace pistilos, lo deja a un alambre. No hagan los pistilos dobles alambre, porque después no se mueven. Entorchan de 2 en 2 sus pistilos y después los van uniendo de esta manera. Vamos a cortar lo que es un pedazo de hilo verde. Por lo general, yo trabajo de la misma pelotita de hilo, pero para hacer los videos es más fácil cortarlos. Los pistilos vienen, agarran su hilo, los pistilos, antes que se me olvide, siempre dejo 2 a 3 alambres. Aunque tengan 9 o 10 alambres, yo les dejo 2 a 3 alambres. Voy limpiando los alambres para que no vaya a pesar la pieza. Eso sí, es importante que entrochen muy bien en la parte de arriba, para que nada quede corto. O se deshaga su pieza. Y vamos a hacer el procedimiento de poner lo que es nuestras hojitas. Debajo del pistilito, vengo y voy a poner mi primera hoja. Perdón, tiene que ir así, mi primera hojita. Doy una vuelta, me entremeto en el pétalo y un nudo. No necesariamente tienen que hacer este paso. Yo lo hago por seguridad a que no se me salgan mis pétalos. A veces sin querer queriendo, si no amarramos bien, el pétalo se puede salir y tenemos que volver a hacer la pieza. Es importante que mantengan todos sus alambres rectos y no estén entorchados. Y vamos poniendo todos los pétalos en la flor alrededor sucesivamente. Como ven, puse los 5 pétalos. Ahora, con cuidado, volteo mi flor. Con mi mano izquierda, con mucho cuidado, agarro mis pétalos. Estiro todos mis alambres. Y con mi pinza, voy a amarrar lo más cercano a los pétalos. Entorcharlos con la pinza. Le voy a dar 3 vueltas bien pegaditas. Esto lo que va a hacer, es que esto ya pone sus piezas todas juntas y ni uno de sus pétalos se van a zafar. Si ven, el entorchado es bien diminutivo, es chiquito. Tengo todos estos alambres y no voy a cortar alambres porque ya yo corté suficientes alambres. Si nos pasamos de los alambres, en el cual cortamos mucho, entonces la pieza puede quedar muy aguada. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a forrar una pulgada y media de verde para hacer el espiral, el resorte, el tirabuzón, como le guste llamarlo. Y de esa manera montarlo al gancho. Hacemos la misma operación que hacemos con todos para montar. Abrimos nuestra horquilla. Esta es una horquilla mediana. Abro mis alambres por la mitad. Pego mi horquilla, la parte curva, esta la voy a pegar lo más cercano a donde terminé mi verde. Con mucho cuidado, por eso es importante que los alambres estén siempre rectos. Voy a entorchar el alambre a la horquilla. Y le voy a dar un total de dos vueltas pegaditas, una tras otra. Corto en diagonal. Con mi pinza vengo. Aprieto, entorcho el alambre. Volteo. Mi horquilla hacia mi y el resto del alambre que sobró lo voy a entorchar el total de tres vueltas. Aprieto. Corto y aprieto con mi pinza. Quiero aclarar algo sobre el amarrado o la montada de los alambres en la horquilla. Todo el mundo enseña diferente. Todo el mundo amarra diferente. Yo amarro de dos maneras. La manera que yo le estoy haciendo esta, que parece como un spring, en el gancho, es para que sea un poquito más fácil para ustedes. Por lo general, uno puede amarrar solamente de un lado. Lo que no se puede pasar es todas estas ondas de aquí. Porque al amarrar hasta aquí abajo, esto cuando se mete en el cabello o la persona que no sepa peinar, les va a doler la cabeza. El entorcha, el tirabuzón, tiene que ser delgadito, no tan grueso. Esto lo vamos a amarrar todo lo que es alambre, a donde dice el entorcha en el espiral, lo amarramos con hilo verde. Y como ven, aquí están las dos flores de poro poro. Las pueden tener cerraditas o un poquito más abiertas, se las hice de estas dos maneras. Si ven, los pistilos y la flor se mueven, que es lo principal. Acuérdense que si no se le hace el resorte o el tirabuzón a la flor, no es un tembleque. La flor tiene que temblar al movimiento que la empollerada baile o camine. Esa es la atracción más bonita de una cabeza de tembleques. Espero que les haya gustado, es un video muy simple, muy sencillo. Y las poro poro las pueden hacer en diferentes colores, si van a usar cabezas de colores. Espero que les haya gustado. Mañana, si Dios quiere, voy a tener un poquito de tiempo y voy a hacer la última flor de relleno. Y creo que voy a hacer un colibrí o mariposa, todavía no estoy segura cuál de haga. Pero para terminar con eso, y el viernes, si puedo, hacemos el tapamoño y terminamos con la cabeza. Muchas gracias y buenas noches.